Porque una vivienda fue consumida en su totalidad en Bocas del Toro. Vamos con Anabel Simón de Negro que nos tiene los detalles. De lo que acontece en la provincia de Bocas del Toro, ayer en horas de la tarde un incendio consume en su totalidad una vivienda en el corregimiento de las mesas, esto ubicado en Las Tablas, distrito de Changuinola. Solo se reportan pérdidas materiales. Se espera que para hoy el MIBIOT llegue a brindar lo que es una asistencia habitacional para esta humilde familia que lo pierden todo. También un grupo de personas en estos momentos mantienen la avenida 17 de abril cerrada por un problema personal. Ellos están esperando un dinero de una empresa privada y esta empresa pues no tiene suficiente y les dicen que se vayan a otra sucursal del Western y ellos se molestan y proceden a cerrar las vías. El tráfico ahorita está pesado porque ustedes saben que hay muchos estudiantes, docentes y se están viendo afectados. Para KW Continente y NEC Noticias, Anabel C. Montenegro.